¿Nos vamos? Sí. Lo que no hay es low para el tren, pero... Vemos. A ver, me llevo un cuchillito. Si vemos un oso... Nice. ¿Para qué lado vamos? Para allá, ¿no? Que veo bots. Sí, ese lado es el largo. ¿Tren? 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 Yo soy... Mardolos TD, qué susto me has pegado. Bueno, de aquí a nada. Oye, ¿vamos al aeródromo de una? Vamos. Vamos. Al final el... Al final el escrape. No, no. De ahí vamos y compramos un mini. Yo creo que nos da ya. Hay casa en el escrape. Y... Hay casa en el aeródromo. ¿Ya? Vamos a conseguirla. Bueno, vamos. Somos Jesucristo. Limpia. Limpien. Tú, compañero, que tienes que conectar. Limpia que yo no tengo muchas balas, la verdad. Yo tampoco. Pues limpio yo con el... Con el bolt. Habéis dejado en casa... En el suelo ciento... Sí, se la tiran ahí. ¿Caja está activada? Sí. Sí. El mini. El bro, un mini. ¿Dónde? El mini, mini. La arriba ha girado. El grande, pequeño. ¿Dónde? El ladazo. Le he pedido, doble, bro. Tendría que haber esperado. Ha caído, ha caído, ha caído. Vamos, vamos, vamos. Tiene que haber gente en la torre, ¿eh? Sí, uno muerto arriba, bro. En la torre muerto. Que no se vaya. El mini es nuestro, ¿eh? No lo veo para pegarle, bro. Se abrió la caja. Vale. Si asoma, le meto, ¿eh? Se la lleva en la caja. Se la llevan. Maté, maté. Me dispara otro a mí, bro. Hay otro por detrás, ¿eh? Mocha ha muerto. Bueno. En el techo lo maté. Tengo la caja, tengo la... Vale. ¿Quién ha muerto a vosotros? Nadie, ¿no? Nadie. Hay que... Me ha subido por el heli. ¿Qué tenía caja, bro? Nada. Mierda. Una spas, dos camas. Hay uno muerto ahí, creo que es del heli. Hay uno, hay uno, hay uno. ¿Está matado? Atrás del coso blanco. No, no. No, no, no. El techo es el mini. No veo. No, no se puede. Cuatro cosos blancos, ¿viste? Vale, vale, vale. ¿Y eso? Si me tiro, me cubre. Me tiro, me tiro, me tiro. Me tiro. Aguanta, aguanta, aguanta. Es mío, es mío, es mío. Ahí, ahí lo tienes. Maté, maté, maté. Oh. Gente abajo, ¿eh? Gente abajo. Lootea este, lobo. No, se escucha agua. ¿Me cubrís? Yo bajo tierra. Sí, sí, sí. Que si subo uno lleno. No, estoy mal. Mete el Eli para adentro, bro. Venga, bro. Está detrás del muro, esa. Vale, vale. Aguante, aguante. Moved el Eli. Empujadlo. Al centro y me voy. Vale. ¿Alguien se va a venir? Yo, yo. Me voy con vos. Dejadle algún rash o algo al que esté ahí para mí y un arma. No sé si le he dejado. Me estoy yendo ya. Hay varios, ¿eh? Tú ves si lo lootean, ¿no? Sí, bueno. Me mataron afuera de casa con acá. ¿Cuántos son? Solo vecino. No sé. No, no puede ver. Solo vecino. No lo veo. ¿En qué parte te mató? Es que de noche no una mirada. La carretera, la carretera. Está aquí enfrente mía, bro. Vale, lo veo. Mocha. Muerto, ¿eh? No, 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 no. Muerto, 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 muerto. Sí, sí, sí. Tiro el bol, tiro el bol. Voy a lootearlo. Tira el bol la entrada, bro. Aquí es justo la entrada. Aquí está fresca. Ricardo. Al pozo, Ricardo. ¿Este tenía vuelto algo? No. Vale. ¿Tenía mi Tom? ¿La tiene? Sí, sí, sí. Te va a hacer ya mismo de día. Estoy esperando. Ok. Aquí está fresca, Ricardo. Ricardo. Buenísimo. ¿Qué escuché, apa? ¿Tiene una jeringuita? Mira, mira el inventario. Te tiro el bol. Sí, va en moto. En moto, con el P5, full chapa y full inventario. Eso es solo P5. Sí, eso es un vecino. Nos va a agarrar ahora de vuelta. Vuelta, acá hay un P5 con todo salido. Estos van a venir con el Mini. ¿Te mataron, Corke? Sí. O sea, matamos uno full y ahora quieren venir. ¿Qué hacemos? ¿Raideamos la casa full chapa? Me sirve. Pero tiene torretas, bro. Está uno pegado al compón. ¿Qué tal? Sí, necesito otro. Y hay otros dos en 110 holdeando la casa full. ¿Nos van a reidear? Creo que atrás. No, no, creo. Nos van a deletear, ¿no? Ya te digo. Es que nos tienen rodeados ahora dos. Estoy jugando, estoy jugando. ¿Cuántos son? Yo también. Cuántos son. A todos alrededor de casa hay gente. Pues entonces que nos van a reidear, ¿eh? Pues tírale de una, tío. Necesitamos este low y crafte a Genin a tope. Me la pegan al final, bro. ¿Estáis mejorando todo? Bro, inclina de una el techo e intentamos no explotarlo en los molinos. De una, sin miedo. Va. Ay, qué rico. Ahí vamos, chavales. No me carga la casa. Derecha, ahora, ahora, ahora. Ya está, ya está, ya está. Tienes que curarme ahora. Ya está, ya está. Pum. Me tarda. Uno muerto. Tore, mirad a ver si pueden matar. Que está en un muro de madera. Le voy a agitar al otro. ¿Dónde estoy mirando? Vale, veo uno que va a lucharse. Muerto uno que va a lucharse. Voy a salir, voy a salir a recoger con un dañador verde porque no tengo team, ¿vale? Le he dado uno a ese. Voy a hacer cura. Voy a salir de casa. Vamos a deletearlos, Colque. Ya salí, yo. Cuidado porque no está la estroñera. No hay estroñera de hecho. Muerto, Colque. Muerto, lutealo. Buenísima, buenísima. Lo luteo y me meto. Muerto el Atomia ahí. Vale. Tengo a pulchar para acá del que mate. Voy a pulchar para este. Voy a lutearlo. Hay dos vols hacia 40. Pues dejó de la aquí, chavales. En la subida. ¿Tenéis un vol para mí? Déjame el L. Déjame el L. En el tercer piso hay un vol con por cuatro. ¿Qué hita este? ¿Quién te mató? ¿Dónde está el otro vol? ¿Dónde está el otro vol? Se lo se agarra. No, no, pero es que me disparaba. Ese, ese es el de los muros. Ah. En los muros y todo, eh. En el muro de madera está, bro. Pues el muro de madera. ¿Qué coordenada? El número. Estoy muerto, estoy muerto. 80, 80. Yo traje todo lo de... Me cago en la puta. Voy a pulsear, bro. Estoy sin bala, eh. Me puedes molestar, yo creo. Impresionante, tío. No le veo y él me da. ¿Cheván? Lleva uno. Marta, pute. ¿Dónde? ¿Los del muro han corrido o están ahí? Sí, es que lo maté. Ahí hay que correr para atrás. Acá, soy Jaime, soy Jaime. Voy, 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 voy contigo. ¿Cheván de máquina viniendo a pelear en la puerta de la casa o qué? Acá, Jaime. No están ya, ¿no? No, está de acuerdo. Sí, que he enojado el amiguito que le matamos. Sí, sí, sí. 60, ¿no? Somos nosotros. Salto, yo estoy saltando. Qué mal va, tío. Tío, buah. Es que me ha tardado en cargar muchísimo. Es la base de ellos, bro. Va muy mal, tío. Le enteran su base, la guía. Nada, no gastéis... Quemar a tope, no gastéis más metal, que nos vamos a hacer una base en otro lado. Este sitio es una mierda y al lado de eso no se puede vivir, tío. Va muy mal y aparte de malos son muy ratas, tío, jugando. ¿Eh? ¿Eso? Guárdate, guárdate en mí. No, no, no. Venga, venga, venga. Nos raidean. Nos raidean. Nos raidean, venga, 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 venga. Eh, Kikos, Kikos, Kikos. Nos raidean. Sí, sabía. ¿Me tiro kill? Sí, 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 kill, kill. Dame el scrap, bro. C4, me tiro C4. Toma, toma. Correjadme abajo. Nos tiraron full humos. Pues yo estoy fuera, chavales, con farmeo, pero... Cierren todo, cierren todo lo que tiran ahí, bro. De igual, de igual, de igual. Correjadme, tú te tenías que ver conmigo, bro, y por desparda. ¿Uno lleva tres? ¿Fuera? Lanzapepos ya, quiero lanzapepos ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está lanzapepos? Lleva todo abajo en el 40. Lanzapepos, señores, rápido. ¿Dónde está? No sé dónde está, bro. Mejorar búnker full HQ. Todo lo que podéis, mejorarlo full HQ. ¿Cuántos son tirando pepos, gente? ¿No están tirando pepos, eh? Una puerta, full death. ¿De dónde? ¿Tenés cuidado? Está en... Encién, encién, mate. Coge, coge el HQ, vete al anillo y mejora tu anillo. Mejora tu el anillo, bro. Loco, hay dos cajas de metal. Fundirlo en la casa, hermano. Fundirlo. Llénate de metal. Martillo y a todo. Vale. El anillo, el anillo. Cógete 300 de HQ. Y mejoralo todo. El anillo de afuera, ¿vale? Ya, vale. Tenés que pierda unos techos para que podamos... Pero el anillo, el anillo interno, ¿vale? Estoy inventando a yo. Vale, vale. Nada, nada. Yo creo que nos van a petar, ¿eh? No, nos van a petar porque nos matamos. No, 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 no. Sí. Bueno. ¿La has luteado tú? Vale, perfecto. Lutea. Se ha luteado uno ahí. Se ha luteado uno ahí en el muro, bro. Eh, Coge, ha pillado la cadena que mata. Hay que entrar Pepo. Pepo, hay cuatro secundas en casa. Hay que rayar los chá. ¿A que eso sois vosotros? Sí, hay que rayar los chá. Pero, ¿hemos controlado? ¿Hemos controlado? ¿Sargo con C4? Sí, sí, está controlado. Vale, he salgo con C4. Con 4C4, 4C4, 4C4. Tore, está en el anilloquillo. Voy, 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 voy. ¿Busca el lanzapepo alguno de mí entra? Col, que la cara ha pillado el suelo, ¿no? Del pavo ese. M39 tenía, M39. Voy, llevo Kiko, ¿eh? Yo creo que no entréis los Pepo, ¿eh? Te está haciendo el Col. Estoy entrando acá. ¿Seguro? ¿No le entró por puerta? No, por puerta no, bro. Tiene puerta, chupo. Eh, Coge, si aprendiste tú el lanzapepo, no hay ninguno más. No, hay otro más, hay otro más, había dos. Estoy ya trasteando igual, tígras ya. Muerto con lanzapepos en el... Que no salgan, que no salgan. Eh, gente, vienen, vienen por hacer 20. Vale, muerto, otro dentro, soy yo dentro, soy yo dentro, soy yo dentro. Vale, 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 vale. Parar, parar. Lleva a Pepo, ¿eh? ¿Necesitan más Pepo, no? Sí, eh, sí. Tengo Kikos, tengo Kikos. Voy a romper las camas. Hay que traer, hay que traer Pepos para romperle la puerta. ¿Cuántos Pepos lleva? Tengo cuatro Pepos, tengo cuatro. Métele, métele, métele. Yo, Pepo. Cubrir, eh, cubrir. Cubrir. Están por todos lados, eh, chavales. Gente, no soy Pepos entonces, desviame, ¿no? ¿Qué tiene? Le meto Kikos, le meto Kikos. ¿No hay Pepo? Ah, son de humo, son de humo, tío. Pues tira humo para meter un casa, tira humo. Tira humo para meter un casa. ¿Rompo armario? Sí, para escondernos a casa. Voy, voy, voy. Estoy pushando por A4. Llego más 3, muerto. Muerto, está aguantado. ¿Está aguantado? ¿Está aguantado? Bueno, bueno. ¿Te queda el Kikos? Muerto, 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 muerto. Muerto, muerto. Yo me looteo. Vale, no. Meto dos Pepos en casa y armas. En la cebolla. Es mi cuerpo. ¡Muerto! ¿Habéis pillado los Pepos de mi cuerpo? No. He matado a uno, eh. Hay que romper esta... Sí, grifear el AK se cerraideó. Lo he matado, eh. ¿Hay alguien más muerto por aquí arriba? Sí, yo estoy parando. ¿Dónde está? Vale, aquí. Sí, cabe todo así. Sí, aquí. Vale, bol. Farta el AK. Farta el AK. ¿Alguien puede venir a lootear? Yo, yo, yo. Farta el arma. Aquí, aquí, aquí está. MP5. Una fila de metal, tío. Vale. Vale, viene. Nos tiraron mal los MDL. 10, 20, 10, 20, 10, 20. Mocha. ¿Está no? Mocha. Vale, está ahí detrás de eso. ¿Te poseo? Yo, aquí. Muerto, muerto, muerto. Buena, buena. Loot, 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 loot. Lootean, looten y nos vamos. Hay alguien que esté vacío acá. A tu izquierda, Segu. A tu izquierda, Segu. Hermano, hermano. Qué baja de FPS. Me ha metido de repente la base. Sí, sí, a mí también. Vamos, vamos. ¿Por qué no ha venido con los pepos? Si no estompean, bro. Estompean. Venían de máquina y han estompeado. Voy a hacer muros, ¿vale? Tiraron mal los siles esos, bro. Habanita, mejora todo, ¿vale? Vale, vale. Coge, gasta todo el metal. No te rayes. Gasta todo el metal de la casa. Hasta el del armario. Hay cajas abajo llenas de metal. Había 110 de HQ en la cebolla, chavales. Muy bien. ¿Y esto mejoramelo? Mejoramelo esto. ¿Tú le cuantos muros necesitas? 3 o 4, bro. Tengo 6. Vale. ¿Me los pones tú o los pongo yo? No puedo. Yo no tengo... Vale. Aquí te dejo un full HQ, Jaime. Venga, va. Muy buena. ¿Y el Ellie la has salvado, Jaime? Sí, sí. Te como los huevos. Ahora me lleva a Bandi, bro. Va por mi cuerpo. Estoy fuera, en los muros. ¿O ya lo habéis puesto? Oye, ¿no ha sobrado ningún arca? Ah, qué grande. Listo. Aquí es la arca. Aquí se pueden colar. Llegó uno a la base. Vale, ya está. Jaime, llévame y nos jugamos estos 200 de scrap. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo video.